De la fuente Un cante a mí me acompaña Que brotade Que brotade el corazón Por ser un cante de España Por ser un cante de España La verdad que va a tener que descargar El agua que se saca la boca La verdad que va a tener que descargar El agua que se saca la boca El agua que se saca la boca ¡Gracias!